Miren esta parte de aquí, ¿no? Totalmente ¡Wow! Esto sí tiene años de años de años Bien amigos, buenos días Bienvenidos a una nueva aventura más En esta ocasión vamos a visitar una casita abandonada Vamos a ver que encontramos por ahí mi gente Así que nada Estamos en el Valle de Los Filios La Avenida General Rumiñahui Y en unos instantes más estaremos visitando esta casa abandonada Así que no se lo pierdan gente ¡Wow! Bueno gente ya estamos encaminados hacia esta aventura Es una aventura en dos ruedas que la hacemos con mi amigo Charlie West para llevarle a ustedes un contenido medio urbex Así que nada Esperemos que nos vaya bien y que encontremos algo súper chévere y que se puedan grabar mis amigos en una tienda que hay Sería el lujo Así que nada Bienvenidos Welcome to me mi gente Estamos ya cerca de ¿Cuántos minutos estaré de Moncarni? Estamos ya cerquísima miren que por estos lugares hay eh haciendas ¿No? Un poco descuidad ¿No? Pero pero es que la lejanía también da a que eso se encuentre solo y botado porque miren madre mía bueno vamos estamos explorando estos lugares mis amigos ya saben que siempre es bueno visitar estos estos sitios que pues son como tirados al olvido eh bueno miren que grande es esa hacienda tiene toda la vuelta así bueno amigos estamos aquí ya en este sitio según eh los letreros que se ve acá es que esto es una curia o sea era una curia pero está abandonada ustedes saben que las curias son más o menos son esos eh conventos esos lugares donde los padres van ¿no? y pues ellos eh tienen ahí como sus conventos pero este sitio está como un poco abandonado está como tipo tipo tirado al olvido y bueno miren miren como se ve se ve que ahí hay una zanja un zaguán ¿no? pero se encuentra como les digo gente totalmente abandonado así ¿no? miren estos sitios están totalmente eh tirados al olvido me hace recordar como si esto fuera eh se acuerdan el castillo grande de Huachalá tiene más o menos esos terrenos ¿no? wow miren esos murales antiguos quiero que los vean porque son murales antiguos de de barro ¿no? miren ya esa parte de allá como que ya se ha caído pero le han puesto unas unas tipo un cerco de alambres de púa miren esos murales amigos eh eran de de piedra ¿no? el motivo por qué abandonaron el lugar de este convento pues no se sabe pero bueno voy a ver si puedo explorarlo porque está de película eso gente miren este este mural de aquí amigos miren qué gran mural por la parte de acá afuera se encuentra así ¿no? se encuentra totalmente ya acabado está cerca de venirse abajo incluso pero vaya eh qué gran lugar mis amigos es de locos eh por lo general estos sitios religiosos ¿no? como curias que es donde pues pasan los los padres los sacerdotes son tienen ese mito ¿no? esa leyenda de de ser sitios eh no sé como sitios que tienen esa sensación de espiritismo es la esquina ¿no? bueno bueno gente miren esta parte de aquí ¿no? totalmente wow esto si tiene años de años de años miren por el gruesor del árbol que vimos pues se ve que es una una propiedad muy antigua miren estas escaleras ¿no? miren esta subidita bien mis amigos nos encontramos en lo que probablemente esto fue la hacienda de Manuelita Sáenz también ella aparte de terrenos donaba a lo que era a una curia se supone que esto también fue parte de un convento de una curia donde pues ustedes saben que es una curia ¿no? no hace falta bueno para las personas que no sepan una curia es un tipo tipo convento pero donde pasan los sacerdotes los padres de la religión católica miren que grande esta era la hacienda ¿no? por la parte de arriba la señora me cuenta que también había era propiedad de la hacienda pero que muchas personas vinieron invadieron incluso vendieron terrenos de la parte de allá ¿verdad? pero en la parte de acá podemos ver algo más moderno más nuevo esta era la reunión o el sitio de bailes me dice ella bueno vamos a conocer la sala de baile que era ¿no? en este en este lugar ¿no? cuando ella hacía sus reuniones me imagino ¿no? y pues vaya vamos a conocer si ¿no? pero esto ya es como un poco moderno ¿no? retocado si claro si no miren amigos que gruesor de las paredes miren cuán anchas son ¿eh? bueno esta es la la sala de baile ¿ya? si desde que ella hacía los bailes pero ahora ¿qué falta? este es el principio este es solo el inicio vamos a ver un recorrido más profundo mi gente ¿qué lugar señores? antes de pertenecer a lo que era de Manolita Sanz ella donó esto a la curia parece ¿no? algo de la iglesia católica y todo esto miren amigos que modelos tenemos por aquí imagino estos son pequeños eh esas son pequeñas digamos como cabañitas ¿no? que los tiene para guardar herramientas porque miren las estructuras que vemos acá ya incluso usaban el barro para pegar por eso les digo de la antigüedad ¿no? el barro wow miren no quisiera miren estos lugares así bien parece esto tipo un horno también no sé si no parece un horno pero de la parte de allá wow que loco estos sitios que uno pues ese es el horno el horno es ¿no? la parte de atrás madre mía increíble o sea lo más bonito está para atrás ah está para acá wow esto es una habitación miren como eran las habitaciones ¿no? oh ya si tiene ese estilo ¿no? las detalles miren el piso amigos lo que queda aparte del piso la madera acá y aquí era sentada sobre una base de columnas de madera y ahí está la tierra bueno vamos a seguir conociendo qué grandes paredes tenían estas asiendas miren wow qué gruesas esta era la habitación de ella esta era la habitación de ella bueno vamos a entrar a la habitación de lo que sería de Manuelita ¿sabes? miren amigos esto está en proceso de remodelación pero antes de que se remodeles van a quedar en mis archivos como esto era claro si de ley miren amigos aciclapos estos eran los hornos antiguos ¿no? si esta es la capita ¿eh? todo tenían aquí para hacer ¿no? wow wow mi gente miren nada más qué loco esto esto sí lo que te vio detrás era detrás era esto de aquí ¿no? miren la parte trasera que vimos acá está la parte de adelante como era wow qué interesante saber que hay todavía estos lugares así y aquí tenían dos acá está el otro ¿no? este más pequeño que ese allá ¿no? sí este más pequeño que ese claro sí por acá metían me imagino la leña también por acá ¿no? wow increíble amigos vamos conociendo de a poco a poco estos sitios estos lugares le quito el perrito miren bueno me voy a meter acá como que para que ustedes vean cómo esto era amigos aquí hay solo pajonal pero bueno miren miren lo que queda de este lugar de la hacienda wow vamos conociendo poquito a poquito mis amigos solo queda este gran cuadro sin el techo pero también esto era parte esto formaba parte de la hacienda mis amigos que loco que increíble miren solo para que ustedes se den cuenta cuán grande es esta hacienda amigos bueno vamos a conocer vamos a conocer el baño avanzaron hasta la tina así la tina sí miren que veo una tina oh ya miren que bello miren amigos este era aquí le pertenecía este baño a Manolita se saben miren ya no existe más obviamente se lo llevaron no sí pero antiguamente miren como tenía el tanque del mismo baño no está arriba el tanque de la procedería si miren y creo que aflojaba una llavecita y pum salía el agua no wow que grandes murales amigos grandes paredes miren esa puerta de acá a ver chaleame permiso miren como era y acá hay una una tipo lavandería la puertita original como era la hacienda que bonita era mira tú cerrabas y ahí si querías claridad pues simplemente separabas eso y quedaba el cristal y así la otra igual mira ve y bueno vamos explorando este sitio este lugar amigos hola aquí tienen algunos perritos un cuartico que lo van a poner en el museo pero miren yo lo trancaba y me metiera en el perrito miren esta madera la madera de antes que es la misma que es la misma que tienen esta oh si no miren amigos pero mira como arrancaron arrancaron en el metal miren si no mira es que claro esto mira tenía parte de metal esa madera mismo y mira esto si se estructura es la madera muy buena porque tiene muchos años y pues todavía se está bien eso con una pulidita una pintada una belleza una lacadita como dice charly super interesante y acá gran parte de la hacienda también cuartos importantes allá está super bueno todas eran así de colores pero ellos partieron todos estos libros de colores oh ya ya voy a meter un ratito por aquí si miren miren todos estos estas entradas todas las puertas igual tienen su mismo modelo pero aquí tienen colores todos esos colores todos tenían ese video miren amigos como está este lugar super interesante super bonito y super grande también todas hechas de este barro de este ladrillo rojo pero es que este ladrillo es muy bueno verdura wow que loco esto voy a conocer por acá miren igual tiene colorcitos todo eso interesante este rastrillo y aquí hay una columna de madera que era también original esto me imagino también este cemento o estas baldosas originales wow miren wow miren este aparte de allá está el jardín hermoso hermoso jardín nos vemos al frente y miren que hermoso es esto vamos a meternos por aquí que sitio para más hermoso gente mía este era me imagino el ingreso a a todo este lugar no a este lugar principal aparte de la entrada allá miren esta piedra miren esta piedra no sé tiene algo como una señalética no sé y aquí tiene un gran centro wow y es piedra miren es una piedra en sí una piedra que servía parte de la pileta me imagino miren por esta parte de acá quiero enseñarles una entrada así no que por allá también es parte de la hacienda es grande este lugar amigos pues esta curia que formó parte no la señora me dice que en este lugar guardaban los caballitos no claro si no uy que bonito esto bueno vamos a pasar por la parte del jardín ¿no? este es lo más bonito de acá donde más me gusta estar a mí dicen que ella aquí se ha lanzado mucho en el jardín mucho y coincido con ella porque es un lugar de paz ¿no? usted mira el jardín mira los árboles sí eso que también era una una fuente ah ya qué bonito eso es que tenía todo vidrio esto de acá sí cómo sería en su tiempo es que sí es bonito imagínate cómo con de la orina eso eso coincido con la señora ¿no? que sí esto es bonito a pesar de que está ya en estado destruido ¿no? en un mal estado pero en su tiempo esto a ver si una belleza en este lugar de acá miren qué sitio para más hermoso esta es la parte del jardín qué bonito ¿no? miren este jardín que hay por acá está todo igual cuidadito miren este árbol que tiene que tiene esa curva media rara qué hermoso árbolito ah sí mira parece de papel como dice la niña porque mira miren cómo queda un material muy suave miren esa pequeña palmita wow y por el lado de acá ya tenemos estos grandes árboles ¿no? que están acá este lugar me encanta porque tiene una vista increíble el árbol que está allá es el más antiguo que le llegó un rayo y él lo abrió así es loco todo esto parece que no bueno si ustedes no conocían este lugar espero que este video les agrade chicos ya saben apoyen con ese me gusta si eres nuevo por favor apóyame con ese con suscribirte con que te suscribas a mi canal me apoyas muchísimo activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos que estamos haciendo de conocer estos lugares super interesantes y bonitos miren acá dicen que era una piscina ¿no? una piscina de ah ya y el vestidor ese era el vestidor miren lo que queda aparte del vestidor ¿no? aquí tenía sus escaleritas y pum se iba ahí ¿no? miren esa bajadita ¿bien? el techo el techo aún continúa teniendo esa forma como de petate ¿no? cruzado pero miren eso iba en la parte de arriba no sé que buscaba la mesa si si no miren wow miren eso no es así eso si llega a ver ellos no se lo dan a los que quieran agarrar ya saben dónde está la parte de la columna amigos miren voy a conocer un árbol vengan acá demasiado antiguo uno de los más antiguos por la edad miren se los vean no más que es antiguo vean esa parte que está aquí esto como quemado es porque le cayó un rayo pero miren miren la anchura de este árbol joder tío miren esto noten lo antiguo que es oiga y el rayo no partirlo sino que lo dejó como que lo rozó porque si le daban en el centro pues lo hacía pedazos pero da miedo porque está como inclinado para acá mira Charlie amigos si ustedes quisieran acampar o hacer una exploración en este lugar hágamelo saber porque si se va a poder hacer esto en la parte de aquí y para que ustedes también conozcan la hacienda nada más me dejan saber en los comentarios si les gustaría venir a este maravilloso lugar y conocerlo conmigo y pasar contando anécdotas en este sitio ¿eh? ¿tu nombre es? Unés Casaray ¿qué tiempo estás viviendo aquí? tengo tres meses viviendo aquí cuéntame algo paranormal que hayas visto en este sitio pues yo la vi a ella en el baño donde fuimos ahora y yo la vi que estaba parada así con las manos y estaba vestida de blanco pero no se le veía la cara no se le veía ¿y tú qué hiciste en ese momento que la viste? pues yo estaba con mi tía ahí y yo la quedé mirando y después entra mi hermano y me asusta y se va y esa es la única vez que la has visto ¿hace qué tiempo la viste ya? uy, hace un mes que tenía aquí viviendo ¿ah, el primer mes? ajá ¿y de ahí no has visto nada más? no bueno, es que no sé si Manolita era mala ella era un estilo ya estar de blanco pues representa que era algo bueno ¿verdad? bueno amigos miren este lugar es súper increíble vamos a ir por la parte de acá ya miren cómo se mantienen todavía estos estos murales ¿no? ¿estas rejas todas? sí, ¿no? de ley es que claro creo que era así nomás pero el modelo para darle así porque hay un gran mural todavía y la señora cuenta que ha escuchado ah, y cuenta la señora que también en una noche escuchó música ¿no? en este sitio y bueno sería interesante hacer una grabación en la noche con un programa para ver qué captamos gente miren esto sí es bien antiguo queda como parte de de lo que fue la hacienda ¿verdad? miren si no eso mira buena idea me has dado mi hija gracias así que si ustedes quieren acampar en el patio central de esta hacienda amigos bueno ustedes ponganse en contacto conmigo escriban acá en los comentarios y los traigo a conocer este lugar para que vengan miren vamos visitando otra parte de la hacienda por esta curia que también perteneció no un tiempo a la curia wow miren allá hay terrenos y por acá hay más entradas es grande este lugar ¿no? muy grande gente claro que sí dice que era hasta la parte de arriba esto pero vinieron personas y se adueñaron del lugar y y nada aquí hacen feria wow miren aquí también sería un bonito lugar para acampar también porque es el terreno plano traen sus carpitas si tienen bueno mis amigos de youtube yo la verdad me quedé fascinado de esta de esta hacienda ¿no? de esta de esta curia también ¿no? porque también ella donó estos terrenos a la iglesia y tiene leyenda tiene mitos ya escucharon a la niña que la ha visto vestida de blanco la señora escuchó música también y es algo increíble desde este lugar de acá charly vamos a despedir el video esperando que haya sido de su agrado recuerden que sea así háganmelo saber con ese me gusta si eres nuevo viendo esto comparte también suscríbete activa la campanita para que siempre estés pendiente de los videos que subimos charly ¿qué tal te pareció? me pareció de película esta hacienda compañeros como nos explicó la niña la persona que cuida no hay bastante misterio aquí en esta en esta hacienda se ven se ve el fantasma de la de la manuelita se ve que es un según cuenta la niña que es un fantasma amigable porque no ella no sintió miedo ¿no sentiste miedo tú para nada niña? no cuando la vi no hice nada pero entró mi hermano y ya la espantó oh la espantó él y no voy a ser al revés oh ya ya así que charly nos vemos en un próximo video en un próximo video compañeros chao mija dale like dale like y eso suscríbete también que linda me encantó super chévere este lugar la gente que vive acá es hermosa nos vemos mis amigos ya saben nos vemos muy pronto en un próximo video un próximo video Gracias.